Y ya comienzan a sentirse los efectos de las bajas temperaturas y las heladas en el departamento de Boyacá. Varios cultivadores ya reportan pérdidas. Los fuertes cambios de temperatura que se presentan en los últimos días tienen preocupados a las agriculturas del departamento de Boyacá. Sus cosechas se han visto afectadas debido a que en las mañanas las temperaturas van desde cero grados y a mediodía alcanzan hasta los 25 grados centígrados. Terriblemente porque por las mañanas es a baja temperatura y eso queda totalmente, cae hielo y eso queda asolado, asolado y ya después de las 10 de la mañana cae el solazonón y totalmente arrasa con todo. Así se encuentran la mayoría de los cultivos en el departamento de Boyacá debido a las fuertes temperaturas en los últimos días. Los campesinos afirman que desde hace más de un mes no llueve en sus cultivos afectando las cosechas para los próximos días y dejándolos con pocas esperanzas para mejorar sus ingresos económicos. Ahorita toca poder sembrar lo menos hasta abril, vaya en marzo, sí, todavía en abril dicen que echa a llueve. Ahorita no se puede sembrar, la tierra está seca, seca. Según la Oficina de Atención y Prevención de Desastres del departamento, las temperaturas también están afectando los principales caudales de agua de Boyacá y se espera que estas sequías se prolonguen por varios meses.